El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las explosiones que sacudieron este martes a Beirut, la capital de Líbano, parecen un terrible ataque. En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano señaló que ayudará al pueblo de Líbano con quien tiene muy buena amistad. Además, Trump dijo que expertos militares le hablaron de algún tipo de bomba, al tiempo que aclaró que no parecía tratarse de una explosión industrial, contradiciendo así la versión de las autoridades locales. La embajada de Estados Unidos en Beirut alentó a la población estadounidense que vive en esa ciudad a refugiarse.